Hoy, después de nuestro adiós, hoy volví a verte, cariño malo. Y se ve por tu reír que aún no sabes cuánto he llorado. Soy sincera y confesar que aún te quiero, cariño malo. Sin embargo, por tu error, todo lo nuestro se ha terminado. Si tú nunca fuiste fiel y me fingiste aquel amor perverso, ten respeto, por favor, por mi cariño que aún no ha muerto. Si tú nunca fuiste fiel y me fingiste aquel amor perverso, ten respeto, por favor, por mi cariño que aún no ha muerto. Y me fingiste que aún no ha muerto. de nuestro adiós, hoy volví a verte cariño malo, y se ve por tu reír, que aún no sabes cuanto he llorado, soy sincera al confesar, que aún te quiero cariño malo, sin embargo por tu error, todo lo nuestro se ha terminado, si tu nunca fuiste fiel, y me fingiste aquel amor perverso, den, respeto por favor, por mi cariño que aún no ha muerto, si tu nunca fuiste fiel, y me fingiste aquel amor perverso, den, respeto por favor, por mi cariño que aún no ha muerto.